¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro pequeño año, se quemó nuestro monigote, amigos. ¿Pero Carol? Están intentando prender un globo de los deseos. Ahí se prende. ¡Feliz, feliz, feliz 2023 para todos! Muchas bendiciones del cielo y un año muy próspero. Amigos, aquí estamos ya con lo último de la quemada de nuestro... Hay que dejar limpio porque después... El municipio nos multa si no dejamos limpiecito. Pero bueno, gracias a ti. Les cuento que no sirvió ese globo. Ahora pongan nomás aquí que se queme pues. Ponle aquí, mija, que se queme de una vez. No, yo creo que se queme pues. Es que ya se quemó pues. No le quiero hacer mal de esto. No se dan por necesidad. No se dan por necesidad. No la apagues, no la apagues. No. Venla. No la apagues. No la apagues. Se fue. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Se fue, se fue, se fue. Se fue, amigo, se fue. ¿Era de haberle mandado? Sí. ¿Tienes la fotonera? No. No. Pésame. Hasta que lo lograron, se fue. Ahí fue, lo vi. No va a ser bien. A ver, va a ser bien. Bien prendido se fue. Bueno, se fue. Sí, se hizo. Sí, se hizo. Sí. Se estaba con las patas. Se hizo bien. Se fue. Préndeles todo ya, de una vez. Sí. Y... ¿Cuál es la tradición al saltar? Tres veces para la buena suerte. Ah, ya. ¿Avanzaré a saltar yo? Sí. A ver, salte usted. Salte, salte, salte. Salte. Tres veces tiene que saltar. Ya. Una. Cuidado, dale. Dos. Qué chévere. Es un volcán. Tres. A ver, ven. Salta, Carolina. Salta. A ver, ven, salta. ¿Esto? Sí. Ya, a ver, una, dos, tres. Ya, Carolina. Ja, ja, ja. Una vez hizo esto, mi hermano, y con short, y se cae sentado encima, tocó sacarle short a toda velocidad. Ya te está prendiendo la vieja. Cada vez no. Hola.